Tras la última orden que ha tomado el Poder Judicial respecto a la reincorporación de Zoraida Ábalos al Ministerio Público, los congresistas opinan lo siguiente. La reincorporación de la señora Zoraida Ábalos me parece una decisión, digamos, que hay que respetar del Poder Judicial. O sea, yo espero que esta decisión se respete. No vaya a ser que aquí en el Congreso se cometa la locura también de desconocer esa decisión. Es una decisión autónoma y es una decisión que ha fallado en el marco de sus competencias. Tengo la impresión que más bien el Poder Judicial está ayudando un poco a equilibrar un poco el tema de los poderes. Así que yo respeto la decisión del Poder Judicial. Yo como política, pero como abogada, me siento muy feliz de este acto de justicia. Me parece muy bien que se reincorpore de inmediato a la doctora Zoraida Ábalos y esto le va a dar además un gran empuje al Ministerio Público para luchar contra la corrupción. A diferencia de la congresista Ruth Luque que pide se respete esta última decisión y la congresista Susel Paredes que indica además Zoraida Ábalos ser pieza fundamental para luchar contra la justicia, la congresista Kelly Portal Latino exige urgente un cambio de imagen en el sistema de justicia. Escuchemos sus declaraciones. Definitivamente pues tiene que llegar su curso, esperamos de que ya necesitamos nosotros cambiar la imagen del sistema de justicia porque vemos de que todos los funcionarios de esa institución del Ministerio Público pues se encuentran cuestionados hasta la fecha. Esperamos de que cambie la imagen y que no vuelva más Zoraida Ábalos, que no vuelvan más funcionarios que velan por el sistema de justicia y que genere falta de credibilidad e institucionalidad también. Muy bien, este informe termina aquí. Esto ha sido reportado por Sanderian Sen para PBO, los 91.9, la Radio Confe y a través de canales nacionales por Claro TV 18515. Volvemos a estudios.